En Irapuato, dentro de estos procesos de recepción de las nuevas autoridades, el jefe, el director general de la Policía Municipal, Francisco Javier Martínez, señaló ayer que realice un estudio detenido al interior de la corporación donde se han detectado graves irregularidades. No descarta que se encuentren agentes policíacos responsables de las mismas y que eventualmente deban llegar al despido. Dijo que estas irregularidades se registraron sobre todo en el área de servicios especiales, donde hay varios elementos involucrados en robos. Sin embargo, no quiso ahondar más. Dijo que algunas de estas situaciones ya están siendo procesadas por el Consejo de Honor y Justicia. Parte de lo que nos dijo Francisco Javier Martínez. Definitivamente la información que desde el principio recibimos es eso, que están involucrados en cosas irregulares. Estamos haciendo un estudio y precisamente ya este trabajo que vamos a hacer es hasta cambiar elementos de áreas, cambiar zonas. Y las investigaciones, que el área de asuntos y el Consejo de Honor las realice adecuadamente y los que tengan que irse se van. También son servicios especiales que hay involucrados varios elementos en un servicio. ¿Cuál es el bloqueo que te ocurre? Bueno, le puedo repetir, comentan de robos, de agresiones, es más, hay recomendaciones de derechos humanos que tenemos que darle seguimiento y vamos a estar muy puntualmente con la recomendación. Gracias. Gracias.